¡Ajá! Falta contra Trauco. Sí. Lo que pasa es que Trauco también la conoce, sabe jugar, le está haciendo el tiempo. Yo te digo, esto es... Se va. Se va expulsado Álvarez por mandarlo a cualquier parte del árbitro. Le hizo un gesto con la mano arriba. Se había ganado primero la tarjeta María y luego la expulsió. Bueno, la desesperación que te decía. Llega en algún momento. Sácalo ahí, sácalo de ahí al Chasqui. Ahora, no ha servido de nada la victoria a mitad de semana en esta cancha contra Alianza Lima. No, la verdad que... Bueno, Cristal... ¡Uy, uy, uy! ¡Agresión! ¡No! ¡Agresión! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Lo agredió, lo escupió. ¿Qué hizo? Lo pisoteó. ¿Fue agresión esa? Parece que sí. Lo ha metido en la nariz. Sí. Digo, si lo escupió también es una agresión, ojo. También. Lo golpea. Es una agresión líbrida. Aquí está, la amarilla. El momento de la expulsión, Álvarez. Claro, algo le dijo, ¿no? Algo le dijo, porque primero está amarilla, y ahí le dice algo y... Le levanta el brazo... Y luego lo expulsa. Y me logro en los últimos minutos. ¿Le hace algo? No, no, no tengo que le haga algo. Pero no sé... Y se va vociferando... Álvarez, por supuesto... No se apresa que le haga nada. No, no. No se apresa que le haga nada. Chirino, zunógicamente, se toma la cara, nada más. Sí, no se apresa ninguna agresión. No se apresa que le haga nada. No se apresa que le haga nada.